El Espíritu Santo 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 Acérdame con tu diálogo, Señor. Dios mío ¡Gracias! Hay algo que teo, que no soy digno de crecer en mi corazón. Hay verdad que нельзя serienta, le duero a tus promesas, Vén, Señor. Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Mi alma de fiesta sedienta, perro a tus promesas, ven, Señor Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Unicamente le pido que me ayude un poco con sus palmas, amén Nunca yo te saltaré, tu majestad levantaré, por siempre te contraré, y al avanzar te invaré Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Espíritu, escucha mis benditos, porque te necesito, ven, Señor Por eso que dijo mi gloria, Por eso que dijo mi gloria, Que salve mi alemación, Señor, 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 Señor. Vamos a cantar un clasiquito, vamos a ver. Esto dice así. Pues tú, doloroso, Señor, 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 Señor. Y alabar a mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Vamos a ver si lo cantamos más fuerte. Amén. Pues tú, doloroso, eres Señor, y tu profundo, Señor, y alabar a mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. yo te adoro con todo mi corazón, yo te adoro con todo mi corazón, el día de alabaré. No te amo, no te digo nada más, a mi corazón, el santo haces un calor rojo como mi corazón. Yo te amo, no te amo, yo me lo he sentido, no te amo. Yo te amo, yo te amo, La movilidad no sabe de tu padre, No estaré al Señor por siempre, Su vieja, ¡Vamos fuerte! No estaré al Señor por siempre, Su vieja y todo por siempre, Hecho a la mar, ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Hecho a la mar, Que lo perseguía, ¡Eso! Ginés y caballos, Hecho a la mar, ¡Vamos a ver! Hecho a la mar, Que lo perseguía, Ginés y caballos, Hecho a la mar, Hecho a la mar, Que lo perseguía, Ginés y caballos, Hecho a la mar, Hecho a la mar, Los carros del parálogo, ¡Este! Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Padre Dios, silencio al mar en el pecho ¡Fuerte! 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 La, 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 la Vamos, vamos. Cristo es Navidad, y será, será la tierra de tu gloria, tu vida, como la sangre, tu redama, y será, será la tierra de tu gloria, tu vida, como la sangre, tu redama, Cristo es Navidad, y será, será, será la tierra que tu gloria, tu redama, y será, será la tierra de tu gloria, SAF, la nueva y Shift, la generación es tan benignada, Señor Padre y Señor, la luz, Rey, siempre, 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 y siempre, siempre. Amor a las naciones que quiso en la vida ¿Quién será? Que a la tierra en su gloria ¿Quién será? Como el álbum de la mar ¿Quién será? Que a la tierra en su gloria ¿Quién será? Como el álbum de la mar ¿Quién será? Que a la tierra en su gloria ¿Quién será? ¿Quién será? Que a la tierra en su gloria ¿Quién será? Como el álbum de la mar ¿Quién será? Que a la tierra en su gloria ¿Quién será? Como el álbum de la mar Como el álbum de la mar Gracias, buenas noches Vamos a darle otro aplauso bien fuerte Vamos a darle otro reconocimiento a mi hermano Erick Que Dios lo bendiga mucho Y vamos a orar otra vez Levantando nuestra mano Amado Señor, te pedimos por esto Tus siervos, Erick y su hija Te pedimos que los bendigas, que los prosperes Que los llenes de tu paz, de tu amor De tu bondad Y que principalmente te sigan alabando Te sigan cantando Y te sigan sirviendo Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Siglos de los siglos Amén A todos los jóvenes A todos la iglesia Amén Amén ¿Estamos listos? ¿Están listos? 5, 1, 2, 5 5, 1, 2, 3, 5 5, 1, 2, 3, 5 5, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Sí ¿Están cansados jóvenes? Bueno, hoy nos agarró la lluvia Tuvimos varios inconvenientes En sonido por todo lado Por la misma lluvia Pero aquí estamos para la gloria de Dios Amén Amén Voy a pedir que cierren sus ojos En una actitud de oración Amado Señor Te pido por esta juventud Te pido que no te digas Señor Llévalos de tu paz Llévalos de tu amor Llévalos de tu gusto Señor Te queremos alabar Te queremos bendecir Te queremos dar gracias Señor Señor con las palmas A ver las palmas Fuerte 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 y la gente de la ciudad y los años levantamos todos los vidrios de la ciudad la llamo, la llamo, hacemos todos los vidrios de la ciudad y las manos del banco y cantamos todos los vidrios de la ciudad y los vamos a adorar en el monte del sol y este hermoso brindó la nación donde la tristeza es gozó y el de antes de alegría y los vamos a adorar a la fe ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Te voy a llorar, 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 te voy a llorar. Sé que lo van a entrar conair el amor delandelclito después en tus ríos Cuanto amor se va a encontrar Esto voy a olvidarte y me salvótanos Oh, 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 oh Oh, 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 oh El rescató un momento allí nos dio libertad la que me salvó El rescató un momento allí nos dio libertad la que me salvó En el corazón, Jesús, me lo bendito aquí En el libertad, ya que me salgo En el corazón, me lo bendito aquí En el libertad, te voy llorar, te voy llorar Te voy llorar, te voy llorar, te voy llorar Te voy llorar, te voy llorar ¿Quién dice el nombre adiós? ¡Quién dice el nombre! ¿Cómo están jóvenes? ¿Cómo están? Ya entraron en calor, ¡ahora sí! El momento está en calor ¡Nos ayudan con las palmas! ¡Nos ayudan con las palmas! En el corazón, en el corazón, en el corazón, cargar es imposible, queremos generación que danza, que danza mucho ya enamoro yo, mucho ya enamoro yo, queremos generación que brillar, con tu lugar de no lejos, con tu lugar de no lejos. Tu amor me enseña a danzar, mi ansiedad con los brazos y comenzar, que haremos gracias, tu gloria se llama gritar, en el arco corazón, y en los minutos le damos la gloria, y es el recordar tu libre corazón, y hoy debemos, yo, bajar esto imposible, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que gritar, y hoy debemos, yo, bajar esto imposible, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, tu amor me enamoro yo, seremos la generación que va a ser, Un, dos, 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 dos. Un, dos, 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 dos. Un, dos, dos, dos. Un, dos, dos, dos. Un, 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 dos. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos, dos. Un, 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 dos. así como vosotros como te lo digo así como que es una fe y así como no puedes y así como te darás así como te darás para encontrar que me tingo quitas a tu alma y te acordaré de ese mundo y sin rezo que eres mi coste eres mi no Masis en matar Te rebosik a mi sigue Te dimosen Te emosé Te emosig intersection Te emosig a mi sigue Te rebosik a mi sigue Miraí Mira y vainero Ahora estoy en yar Y en batdollar y cuando salgo ¡Suscríbete al canal! 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 Te doy, no lo haces hoy, no más, no más, no más, no más Es un orgullo de bien, ya me ha venido, ya me ha venido Te doy, no lo haces hoy, no más, no más, no más Encontré a ti y yo, en mi vida, que cada día no me ha venido Te doy, no lo haces hoy, yo de ti en la vida Hey! Laos del gruéndame Laos del pequeño Noviembre Llega tu зовут Hey! Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca nada y no sabré Te doy todo lo que soy, Tomás, 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 Tomás Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca nada y no sabré Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca nada y no sabré Tomás, 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 Tomás Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca nada y no sabré Te doy todo lo que soy, Tomás, Tomás, Tomás Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca nada y no sabré Te doy todo lo que soy, Tomás, Tomás, Tomás Tomás, Tomás Tomás Muchísimas gracias, jóvenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!